Las cosas están volviendo más locas ahora que Johnny Depp puede hacerle esto a Amber Heard. Literalmente no tiene a dónde ir esta vez. Definitivamente tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones o su vida empeorará a partir de ahora. El explosivo juicio por difamación entre los dos famosos no terminó cuando el jurado dio su veredicto. La actriz requirieron que Amber le pagara a Johnny 15 millones de dólares, mientras que solo le pidieron a Johnny que le pagara 2 millones por algunos errores en la corte. Las cosas se pusieron feas porque estos dos se negaron a pagarse mutuamente, especialmente Amber Heard. La actriz buscó formas de evitar pagarle a su ex. Primero, su equipo legal afirmó que ni siquiera tiene que pagarle al actor por arruinar su carrera en primer lugar. Amber no hizo nada. Luego le pidió a sus aseguradoras que le pagaran, pero se negaron a hacerlo y ahora la están demandando a cambio porque no quieren tener nada que ver con eso. ¡Uy! Ahora, ambos están apelando. La fecha límite de la apelación pasó recientemente y es algo que esperábamos. Desde el día uno, el equipo de Amber ha estado hablando sobre la apelación. Ella presentó oficialmente su apelación al veredicto del juicio por difamación iniciada en su contra por su ex esposo. La actriz la interpuso el pasado jueves en un intento de anular la sentencia de 10 millones de dólares en su contra. El equipo Heard dice que confían en esta apelación, pero supongo que no esperaban que Johnny hiciera lo que hizo. Johnny Depp rápidamente contrarresta la apelación del veredicto de Amber con una propia. Este es probablemente un esfuerzo para tratar de recuperar los 2 millones de dólares que el jurado le otorgó a Amber hace un mes. Es bastante comprensible. De todos modos, hay un apalancamiento adicional para el actor, y esto es lo que puede hacer. Dado que Amber es tan inflexible en pagarle, literalmente puede optar por no hacerlo porque Johnny puede obtener su dinero. Hay una fianza de apelación que debe pagarse, e internet cree que Johnny pagó su fianza de apelación, pero Amber no. Lo que significa que si él quiere, puede comenzar a cobrar. Básicamente, la fianza de apelación es de 500 dólares. Si Amber quiere que el fallo se mantenga durante el proceso de apelación, debe pagar la fianza de suspensión, que es el monto total, que es exactamente lo que está haciendo Johnny. Puede comenzar a cobrar el dinero que ella le debe, pidiéndoles a los que desean pagarle a Amber que le paguen directamente a él. La jueza que presidió el caso, la muy paciente jueza Penny, a quien todos quieren, ya advirtió a Amber antes. Explicó que Amber también debía presentar la falla de suspensión requerida por el fallo. Aparentemente, ella también debe pagar un 6% de interés anual. Una vez que se paguen esas cuotas, esa es la única vez que Amber y su equipo legal pueden comenzar el proceso de presentación de una solicitud de apelación. Suponemos que Amber Heard no tiene interés en limpiar su nombre. Parece que todo se trata de tratar de mantener ese control y controlar a Johnny Depp. El hashtag Johnny Depp volverá a ganar tendencia en Twitter porque la actriz no envió a tiempo su bono de apelación. Johnny puede comenzar a recolectar su dinero y es totalmente lo que se merece. Básicamente es solo una bonificación para él, porque recuerda, no demandó a su exesposa por el dinero, sino para limpiar su nombre. Lo cual ya hizo. Eso es todo por ahora. Gracias por ver y asegúrate de ver nuestros otros videos.